Música Sobre la huella de antiguos estudiantes que en otros tiempos rompieron la luna o se pasean las chicas celebrantes igual de guabas que antes te alegran Alcalá en los conventos la voz de la trampana que venga el siglo de regreso y vocación y cuando duermes el eco de rompalla de cierta melodía que oíste con amor Alcalá de Henares de la lengua y la cultura duele gloria que ilumina con su llamo a la memoria lo mejor de la española tradición Alcalá de Henares al comito de tu sombra quiero estar y termina muy terquita de la virgen que se venera en la hermita del mar ¡Compines en polvo! ¡Compines en polvo! Hoy ya no hay tunas que vendan ilusiones, ni las uralas defienden sus olas. Pero en las rejas que cercan sus balones, alegres corazones se vuelven a asomar. Entre la niebla que añora su corazón, y por la niebla se hieren sus olores. Que sonríen todas las tierras y leenarios, pues saben que otras nuevas reviven su calor. Alcalá, menares, de la lengua y la cultura suele historia. Que iluminas con su llamada memoria, lo mejor de la española tradición. Alcalá, menares, algo mejor en tu sombra quiero estar. Interpita, muy interpita de la Virgen, que se venera en la hermita del mar.